Hola bellezas, soy la psicóloga y sexóloga Giovanna y hoy quiero hablarte de las infecciones de transmisión sexual. Generalmente me gusta tratar la sexualidad desde el punto de vista positivo. Sin embargo, es importante también no dejar de lado esos riesgos que corremos si no nos protegemos y cuidamos adecuadamente. Y dichos riesgos tienen que ver básicamente con todas las infecciones de transmisión sexual a las que estamos expuestos y expuestas si no nos cuidamos. Así que voy a tratar de darte un resumen muy concreto de las 10 infecciones de transmisión sexual más comunes con las que nos podemos encontrar. Empecemos por el VIH, que es una infección que a día de hoy puede estar en cualquier lugar. Y que es importante que comprendamos que VIH no es lo mismo que SIDA. El SIDA es el estado más avanzado de la infección. Para el VIH en cambio hay tratamiento y puede transmitirse a través de la sangre, los fluidos tanto vaginales como los del semen y por supuesto también por la leche materna. La clamidia es una enfermedad de base bacteriológica que es también bastante común y que en las mujeres los síntomas son los siguientes. Dolor en las relaciones sexuales, flujo anormal e irritación en la zona genital. En hombres los síntomas son similares, secreciones en el pene, dolor en la penetración e irritación y ardor al orinar. Tenemos también luego la gonorrea. También es de tipo bacteriológica y suele aparecer en los genitales, en la boca y garganta cuando hemos tenido sexo oral sin protección. A diferencia del VIH que puede tardar en aparecer los síntomas de 2 a 6 meses, en la gonorrea los síntomas se pueden ver de 2 a 5 días y es tratada con antibióticos. Los síntomas suelen ser los fluidos de las mucosas genitales pueden tornarse de un color amarillento, al igual que los fluidos como el semen y suelen estar acompañados de mucho dolor e irritación. Tenemos también el herpes genital. Hay dos tipos de herpes. El tipo 1 que es bastante frecuente y que prácticamente todas las personas lo hemos tenido. Suele estar en la boca y los labios por dentro y por fuera que son una especie de ampollas. Y aunque suelen aparecer y desaparecer por sí solos, es de vital importancia que consideremos que pueden ser transmitidos a tipo sexual si damos sexo oral sin protección. Luego está el herpes genital de tipo 2 que suele estar focalizado en la zona genital. El herpes puede ser asintomático por un largo tiempo, lo que significa que muchas veces no puedes darte cuenta de que tienes la infección. Y a diferencia de otras infecciones de transmisión sexual, para el herpes no existe una cura. Existe un tratamiento para poder tratarlo y poder vivir con ello y este tratamiento va a acompañar a lo largo de toda su vida a la persona que lo tiene. Cuando aparecen los síntomas suele ser picor y ardor en la zona genital y aparición de ampollas en la vulva y sus alrededores, así como en el pene, el escroto y sus alrededores. Otra infección muy común es la sífilis y se puede presentar en tres fases. En la primera fase por lo general aparece una especie de ampolla que se va abriendo lentamente y suele ser indolora. En la segunda fase, en cambio, aparece un zarpullido un poco más generalizado y ya presenta muchas molestias. Finalmente, en la tercera fase, es una fase mucho más avanzada en donde puede dar paso a algunos tipos de cánceres. Es por ello que es indispensable tratarla lo antes posible para evitar que se desarrollen este tipo de problemas. Otra infección muy, muy común es el virus del papiloma humano o también conocido como BPH. Existen más de 100 tipos de virus del papiloma humano y algunos de estos tipos dan paso a algunas verrugas genitales y también algunos tipos de cánceres que pueden infectar a nuestra vulva, vagina, pene, testículos, ano, garganta y boca. Los tipos de BPH que producen verrugas son los del tipo 6 y 11 y los que producen algún tipo de cáncer son los del tipo 16 y 18 y estos son considerados de alto riesgo. A día de hoy, aún no hay cura para controlar el virus del papiloma humano. Por eso, todos los profesionales de la salud nos dedicamos a trabajar en la prevención del mismo. Los síntomas generalmente aparecen cuando el virus ya está un poco avanzado. Entonces, puede pasar mucho tiempo sin que estemos seguros y seguras de que tenemos dicho virus. Así que hay que tener mucho cuidado y prevenir, siempre utilizando métodos de barrera. Está también la tricomoniasis, que es otra infección que suele tener síntomas muy molestos. En las mujeres suele tener dolor, inflamación, enrojecimiento en la zona, lujos vaginales abundantes, espesos y con un dolor característico. En los hombres, en cambio, los síntomas pueden ser enrojecimiento en la zona y ardor. Tenemos también como octavo la hepatitis, que es una enfermedad propia del hígado. Y, aunque puede aparecer y desaparecer sola, en algunas ocasiones puede complicarse y presentar síntomas semanas después. Estos síntomas tienen que ver especialmente con la fatiga, náuseas, vómito, dolores musculares. Y si no está en la etapa aguda, es posible que el médico te dé una serie de sugerencias que te ayudarán a lidiar con este problema. Otra infección muy, muy común es la candidiasis, que se trata de una proliferación de hongos que causan ardor en la zona, que es un poco más común su presencia en las mujeres que en hombres. Y causa ardor en la zona vaginal, fluidos vaginales un poco más espesos, con colores inusuales, dolor en el momento de la penetración, una relación sexual dolorosa y muchos picores. Y, aunque en los hombres se presenta con menor frecuencia, los síntomas afectan principalmente al escroto y al glande y produce irritación y picor en esa zona. Generalmente, si una persona de la pareja lo tiene, es muy probable que la otra parte también lo tenga. Finalmente, la décima infección son las ladillas. Las ladillas son una especie de bichitos que se adhieren a la piel, especialmente en las zonas que son calientes y que tienen vellos, como por ejemplo, las zonas genitales, las zonas del ano y las zonas axilaras. Estos bichitos se adhieren a esas zonas a la piel y chupan la sangre. Por eso es indispensable que tengamos una adecuada higiene. Y, aunque esta infección es tratada con algunos champúes específicos, es importante que no olvidemos tener especial cuidado también en las zonas en donde hemos estado descansando y que han estado expuestas a la persona que tiene la infección, porque estos bichitos pueden mantenerse vivos por algún tiempo en esas zonas. Se transmiten a través de las mucosas que están en la boca y en la zona genital. Además, por sangre y por heridas, por muy pequeñas que sean, por flujos vaginales y por el semen. Y, por supuesto, por contacto de piel con piel, al igual que la sarna. Estas son las 10 infecciones más comunes. Y ahora bien, ¿cómo podemos prevenirlas? Naturalmente que el primer paso es usar protección siempre, absolutamente siempre. Y no solo para las relaciones sexuales con penetración, sino también para las relaciones de tipo oral. Otra forma de prevenir es siendo honestos y honestas con nuestra pareja, para que en conjunto podamos coordinar el método de protección más idóneo para protegernos. Si eres activo, activa sexualmente, es indispensable que por lo menos una vez al año te hagas un chequeo completo para descartar alguna infección de transmisión sexual. Como ya has visto, algunas infecciones tardan de 2 a 5 días en aparecer, mientras que otras como el VIH pueden tardar de 2 a 6 meses en aparecer. Es por ello que una vez al año es lo ideal y recomendable. Ten en cuenta también que si hay algún tipo de todas estas 10 infecciones que hemos nombrado, es muy probable que haya otra infección u otras asociadas. Y no olvides que a día de hoy, el mejor método de protección que tenemos son los anticonceptivos tipo barrera, que son el condón masculino, el condón femenino y las bandas de látex. Si quieres saber cómo usarlas, tengo otros videos en donde lo explico. Así que bien, estos son los riesgos a los que nos exponemos cuando tenemos una relación íntima con otra persona sin protección. Así que a disfrutar del placer siempre cuidándonos y de forma responsable. No olvides darle like, suscribirte. Nos vemos el próximo miércoles.